Isa González triunfa en Foto, Getty Images Isa González pasa por un momento de ensueño para cualquier actriz en ya que está llena de proyectos con grandes nombres de la cinematografía. En sus tiempos libres, la famosa le dedica tiempo a sus fans compartiendo fotos en Instagram. En una publicación reciente González subió una imagen desde Hawái con el brillo del sol en su cara. Isa se miraba regia y luciendo poco maquillaje. Lo que resalta de la foto son sus labios que se le miran carnosos y rojos. Fueron precisamente sus labios que dividieron la opinión de sus fans en la sección de comentarios de la red social. Mejores labios nadie, escribió un fan. Esos labios más lindos, otro seguidor comentó. ¡Qué rico besarte y morder tus hermosos labios carnosos! Un atrevido fan escribió. Sin embargo, no hubo quien resaltara cosas negativas. Más labios cada día. Ya estás hermosa, no caigas como las demás que se hacen adictas al botox y demás cosas. Al final se desfiguran todas, mi humilde opinión, le aconsejó una de sus seguidoras. ¡Qué falsa! Es más falsa que un billete de 300 pesos, otro, hater, escribió. ¡Suscríbete!